¿Quieres dar una oportunidad al estoicismo y no sabes por dónde empezar? Soy Julio Jiménez y hoy estás de suerte, porque voy a dedicar el podcast de esta semana a darte una guía para principiantes en esta filosofía. Te voy a presentar 5 ejercicios con los que puedes empezar a practicar estoicismo y cambiar tu vida. Además, te voy a leer una cita de Einstein que demuestra que este señor, además de ser un gran científico, tenía una vena filósofa y quizá un poco budista. Todo esto y mucho más es lo que os espera esta semana en Dando Sentido. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Cancela cuando tú quieras y no se te cobrará nada. Aprovechate, porque un mes gratis con el catálogo que tiene Audible es una oferta estupenda. Hazme caso, piensa en la cantidad de libros que te da tiempo a escuchar en un mes sin pagar absolutamente nada. Así que sigue el enlace que encontrarás en la descripción y comienza gratis tu aventura en Audible. Y una cosa más, este mes estoy regalando una camiseta de Stoico entregada en casa totalmente gratis a la mejor review que me dejéis en cualquiera de las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast, iVoox o Amazon. Y recordaros que tenéis también la camiseta oficial de Stoico, una muy chula con la cara de Marco Aurelio, a la venta en mi página web juliojimenez.org. Lo voy a decir de manera clara y concisa. El mundo necesita filosofía. Tal y como están las cosas ahora, escuchando las noticias, viendo el importante declive en los niveles de salud mental del mundo industrializado, está claro que necesitamos más que nunca sabiduría antigua. Está claro que necesitamos cambiar el paradigma con el que vivimos. Pero no solo eso, me atrevería a ir un poco más allá y te diría que la gente no solo necesita filosofía, la gente necesita estoicismo. Piénsalo, ¿cómo sería un mundo en el que todo el mundo tuviera un propósito y un sentido de vida? En el que todo el mundo se preocupara por ser buena persona. En el que todos entrenaran su mente con filosofía y meditación. En el que se preocuparan por conocerse lo suficiente como para estar en paz con ellos mismos. Y más importante, estar en paz con los demás. No tengo duda de que este sería un planeta mucho mejor. Y eso es a lo que he decidido dedicar mi tiempo, a lo que dedico la mayoría de mis esfuerzos. Es de lo que trata mi canal y mi podcast. Por supuesto, mi humilde aportación no deja de ser una gota en el mar. Y por ello, una de las dudas que me asalta continuamente es ¿cómo puedo hacer llegar este mensaje a más gente? ¿Cómo puedo encender la chispa para que quieran aprender más sobre estos temas? Y es que cada vez que me encuentro a la gente que siente curiosidad sincera por la filosofía del estoicismo, me dicen también que no tienen ni idea de por dónde empezar. No saben cómo comenzar a integrar la filosofía en su vida diaria. Así que, con esto en mente, hoy voy a dedicar el tema principal del podcast a hacer un minicurso de estoicismo para principiantes. Para ello, te voy a presentar 5 ejercicios toicos que te van a servir para coger la idea básica y empezar a incorporar el estoicismo dentro de tu vida en tu rutina. Y ejercicios además para los que no necesitas tener ninguna experiencia previa o conocimiento en filosofía antigua. Estos ejercicios suponen, en mi opinión, la introducción perfecta, ya que nos enseñan los conceptos básicos que cimentan esta filosofía y que, una vez puestos en práctica, nos muestran cómo vive, cómo se siente, día a día un estoico de verdad. El hecho es que, cuando alguien me pregunta cómo puede empezar a practicar estoicismo, mi primer instinto es en responderle que se lea las meditaciones de Marco Aurelio, el manual de Epícteto o alguno de los estupendos libros modernos sobre estoicismo que hay publicados actualmente. Sin embargo, esto quizá no funciona para todo el mundo. Y es que, no todas las personas somos iguales. Seamos realistas. Hay mucha gente que, por mucha necesidad de la ayuda que les puede brindar el estoicismo, nunca van a empezar por un libro. Hay mucha gente, especialmente jóvenes de ahora, para los cuales la lectura no es el formato ideal con el que transmitir estas ideas. Y esto nos puede gustar más o menos, pero es la realidad. Así que, ¿qué hacemos? ¿Debemos entonces darlos a todos por perdidos? ¿Los abandonamos a su suerte? No parece la mejor opción. De hecho, no parece ser lo que haría un estoico. Es evidente que la única salida es comenzar a adaptar el mensaje al formato que estas personas consumen. No puedes obligar a la gente a coger un libro si no lo ha hecho en su vida. Especialmente si está acostumbrada a ver vídeos de TikTok de 30 segundos. Solo te queda una esperanza. Ganar la batalla en su terreno. Jugar con sus reglas. Quizá con un vídeo corto o un meme estúpido, despiertes la curiosidad lo suficiente como para que empiecen a escuchar tu podcast de media hora. Quizá, cuando haya escuchado varios, comience a tener ganas de leerse un libro. Es posible que después de ese libro venga otro, y otro, y otro. Esto es algo de lo que me di cuenta hace poco con mi propio canal. La gente en su mayoría no quiere vídeos largos. La gente no quiere que le hables de libros. La gente quiere dos cosas. Entretenimiento o soluciones a problemas. Y lo quiere preferiblemente en formatos cortos. Así que, como experimento, comencé a hacer vídeos de un minuto en YouTube. Los llamados Shorts, que publico diariamente y son vídeos en los que trato temas de estoicismo, filosofía, budismo, meditación o ciencia. Y, visto el éxito que están teniendo estos vídeos y el crecimiento que ha tenido a mi canal desde que empecé, está claro que no me equivocaba con esta intuición. Además de estas personas de las que te hablo, y que, teniendo un interés sincero en el estoicismo, jamás van a empezar por leer un libro, existe otro caso más curioso. Y es el de personas que leen estos libros y que no hacen nada con ello. Principalmente porque no saben qué hacer con lo que han leído. Esto es más común de lo que parece. Hablo de gente que, en cierto modo, acaba abrumada o colmada de sabiduría. Es decir, terminan el libro con una gran cantidad de ideas, pero con poca guía sobre cómo o por dónde empezar a utilizarlas. Y es que la filosofía hay que saber leerla, reposarla, pensarla. Leer a Marco Aurelio no es lo mismo que leer a Stephen King. En cualquier caso, antes de empezar con estos ejercicios, si a lo mejor no sabes nada de estoicismo, es posible que lo primero que me digas sea Todo eso está muy bien, Julio, pero ¿qué puede hacer el estoicismo por mí? ¿Qué voy a sacar dedicando mi tiempo y mi esfuerzo a una filosofía con más de 2.000 años? Y a eso puedo contestarte, con total confianza y honestidad, que el estoicismo puede proporcionarte felicidad, libertad, tranquilidad, serenidad, seguridad, resiliencia, estabilidad mental, propósito y sentido. El estoicismo puede reducir la intensidad y la cantidad de emociones negativas que sientes a lo largo del día, como son la ira, la tristeza, el nerviosismo o la envidia. Además, puede fomentar las emociones positivas, como la alegría, el deleite o la admiración. Puede también liberarte de una gran cantidad de sufrimiento mental autoimpuesto, dándote las claves para distinguir lo que está bajo tu control de lo que no. Y, gracias a ello, tomar mejores decisiones. Puede ayudarte a encontrar cuál es el sentido de tu vida. Puede convertirte en una persona que actúa con excelencia a cada momento. Sacar tu mejor versión a la luz. Convertirte, por tanto, en una buena persona. Una que sea sabia, justa, honesta y moderada. Que tenga integridad moral y fuerza de carácter. Está demostrado, además, que puede ayudar en casos de ansiedad y depresión graves, pues es una filosofía que ha sentado las bases de la psicología moderna, ya que es el pilar fundamental de las llamadas terapias cognitivas, que han ayudado a incontables personas en todo el mundo. Puede transformarte en alguien que soporta el dolor o la enfermedad con paciencia y resiliencia, y que confronta su mortalidad de manera digna. Una persona que vive integrada dentro del mundo que le rodea, y responsable en sus relaciones con los demás. Además, puede ayudarte en tu carrera, en tu vida familiar y de pareja. Y, si todo esto te parece demasiado bueno para ser verdad, quiero que consideres que estamos hablando de una filosofía que ha ido mejorándose a través de algunas de las mentes más brillantes de su generación, a lo largo de más de dos milenios. Es una filosofía que no es nada dogmática, que no requiere creencias de ningún tipo, esencialmente práctica y basada en evidencia e irracionalidad, y que, por tanto, ha ido adaptándose a los tiempos modernos. Demostrando una flexibilidad de la que otras filosofías o dogmas religiosos carecen. Ahora, si todo esto no te ha convencido, de verdad que no sé qué más puedo decirte. Ah sí, practicar estoicismo es gratis. Antes de empezar, para hacer estos ejercicios que te voy a contar ahora, mi consejo sería que te hagas con un cuaderno en blanco. Este va a ser tu cuaderno estoico. Es en el que vas a apuntar el resultado de los ejercicios, así como el avance en la práctica del estoicismo día a día. Vas entonces a incorporar la llamada meditación nocturna a tu rutina. Para ello, antes justo de irte a dormir, deberías apuntar en tu cuaderno estoico cómo te ha ido durante el día. Puedes apuntar qué ejercicio o ejercicios has practicado y cómo te ha ido con ellos. Puedes hacer en el cuaderno una sección en la que apuntes qué has hecho bien durante el día, tus virtudes, qué has hecho mal, tus vicios, y qué ha quedado sin hacer o a lo mejor podrías mejorar para el día siguiente. De hecho, tengo un vídeo entero en mi canal acerca de cómo hacer este llamado journal inestoico. No te preocupes porque te he dejado todos los enlaces de lo que voy nombrando en la descripción. El primer ejercicio, por tanto, sería la dicotomía de control. Realizarlo es muy simple, aunque, por supuesto, que te diga que algo es simple no significa que sea fácil. Y la dificultad radica en que hay que aprender a estar atento a tu estado mental y emocional a lo largo del día, en todo momento. Cada vez que nos encontremos con una dificultad, con algo que no esperamos o que no queremos, cualquier cosa que nos haga sufrir, vamos a parar y vamos a preguntarnos si poner solución a ello está bajo nuestro control o no. Así de simple. Si, en medio de la vorágine del día, se nos demandan respuestas y no somos capaces o no tenemos el tiempo para pararnos a pensar, nos lo vamos a apuntar mentalmente o en el cuaderno estoico. Por la noche, lo que haremos será repasar todos los eventos del día, cómo nos ha ido, lo que nos ha ocurrido, la gente que nos hemos encontrado y con la que hemos interactuado, en general todas las cosas que no han salido bien o todas las cosas que pueden ocurrir en el día de mañana y que pensamos que no van a ir bien. Bien, a cada ítem de esa lista que estamos haciendo, les vamos a añadir dos columnas. Una columna con el título Está esto bajo mi control y otra que ponga Puedo influir en el resultado. A esto vamos a asignarle un simple sí o un no. No vale un depende. Para entenderlo mejor, varios ejemplos. Me preocupa que mañana que tengo un partido importante llueva. ¿Está bajo mi control? No. ¿Puedo hacer algo para influir? No. Listo, me olvido de ello. Tengo mañana una presentación en la oficina delante de todo el mundo y estoy nervioso. ¿Está bajo mi control que vaya bien? No. ¿Puedo hacer algo para influir en el resultado? Sí. Ok. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo prepararme mejor el PowerPoint? ¿Puedo dedicar el tiempo necesario a trabajarlo, revisarlo una y otra vez, hasta que me sienta más seguro? Quizá, para la próxima y tenga más tiempo, pueda apuntarme a un curso para hablar en público. Un último caso. Tengo un amigo que necesita dinero. ¿Y es alguien a quien aprecio mucho? ¿Está bajo mi control ayudarle? Sí. Sí, tengo el dinero para prestarle, claro. ¿Puedo influir? De nuevo, sí. Sí, decido dejarle el dinero y no pienso más en ello. ¿Has visto? Es sencillo. Date cuenta de que lo que siempre está bajo nuestro control son nuestras acciones y nuestros planes, juicios y pensamientos. Lo que no está bajo nuestro control es todo lo demás. Ejercicio número 2. El debate racional. Esto trata acerca de aprender a separar los pensamientos de los eventos. Poner lo que se llama distancia cognitiva. Este ejercicio se basa en la frase de Picteto, que creo que me habrás oído recitar como unas mil veces. No son las cosas las que nos molestan, sino nuestra opinión acerca de estas cosas. El debate racional es una técnica psicológica que se basa en que, cuando una persona experimenta emociones negativas, como son la tristeza, el miedo, la ansiedad o la depresión, o actúa a lo mejor de manera dañina para sí misma o para los demás, es debido a que en su mente hay algo llamado creencia irracional a través de la cual está filtrando todo lo que le sucede. Hay que entender que una creencia irracional es una suposición incorrecta acerca de eventos externos. Es algo que nos decimos a nosotros mismos sobre lo que nos pasa o no nos pasa. ¿Por qué se le llama irracional? Porque pensadas desde un punto de vista racional, científico, con los datos en la mano nos damos cuenta de que es una creencia o una suposición que no tiene sentido. Un ejemplo. Si yo me digo, no mido 1,85 y eso es terrible, nunca podré ser feliz si no soy alto y me deprimo, estoy introduciendo una creencia en mi mente que me va a producir sufrimiento y que además no es verdad. Si me paro a examinarlo detenidamente, no necesito en absoluto ser alto para ser feliz. Si miro a mi alrededor, puedo ver a personas de mi altura y más bajitas que llevan vidas completas y muy felices. Ser alto no es una necesidad, es un deseo. Y aquí está la clave de la creencia irracional, en que estamos convirtiendo lo que son deseos en necesidades. Y esto es algo muy común en nuestra sociedad. Si yo me doy cuenta de que sí, estaría bien medir un 85, pero salvo algún milagro, eso no va a ocurrir, veo que eso es un deseo que yo puedo tener, pero en ningún caso es una necesidad. Este ejercicio deberías utilizarlo cuando, a pesar de darte cuenta de que algo no esté bajo tu control, ver el ejercicio primero, tu estado emocional se empieza a descontrolar. Vas entonces a utilizar tu cerebro racional para debatir contigo mismo o contigo misma acerca de la idea incorrecta que está implantada en tu cabeza. Las creencias irracionales caen siempre en alguno de estos tres grupos. ¿Debo hacerlo todo bien o muy bien? La gente me debería tratar siempre bien. Las cosas me deben ser favorables. Todas estas frases son mentira. Date cuenta de la presencia del verbo deber en las tres. Como en los tres casos estamos imponiendo una exigencia a nosotros, a los demás o al mundo, lo que no puede ser. La manera de utilizar el debate racional es la siguiente. Consiste en dos pasos. El primer paso es convertirte en un cazador de creencias irracionales. Cada vez que te encuentres ansioso en lugar de nervioso o deprimido en lugar de moderadamente triste, ha de saltar en ti una alarma de que hay algo que a lo mejor no estás valorando correctamente, y es que quizá estás poniendo demasiada importancia en eventos externos en lugar de en tu interpretación de los mismos. Tu trabajo entonces es encontrar esa creencia irracional y escribirla o anotarla mentalmente. El segundo paso es, tras haber identificado la creencia irracional, comenzar a debatirla contigo mismo, a refutarla de manera racional y científica, ya sea en un papel o en un diálogo contigo mismo, hasta que hayas sustituido esta por una creencia irracional correcta. No se trata de forzar creencias sobre ti mismo. Eso no funciona. Has de llegar al resultado racional a través de un razonamiento deductivo para que esto funcione, y entonces el resultado emocional cambie. En mi ejemplo de antes, yo tendría que coger mi cuaderno estoico y empezar a anotar los motivos por los cuales no es necesario ser alto para ser feliz. Algunos ya te los he dicho, mucha gente no es alta y es feliz. Hay mucha gente que sí es alta y es infeliz. Ser o no ser alto es una estupidez, comparado con la cantidad de desgracias que podrían ocurrirme. Hay chicas que prefieren a los chicos que no miden 1,90. La ciencia ha demostrado que la gente con estatura normal vive más, etcétera, etcétera. Y con esto, el resultado es acabar reduciendo una emoción fuerte, como puede ser la depresión, a simple tristeza, o una gran ansiedad a un simple nerviosismo. Pasamos al tercer ejercicio, que es vivir con virtud. Los estoicos nos dicen que vivir, en base a unos valores, actuar siempre bien, es la clave para la felicidad. Este concepto no debería sonarte extraño. Hay una cosa que tenemos los humanos y se llama conciencia. Y esta es una vocecita que, cuando no has hecho las cosas como debías, no te deja dormir bien por las noches. Pero la virtud es mucho más que calmar la conciencia. Se trata de ser personas excelentes, ser nuestra mejor versión a cada momento. Algo que acaba produciendo una seguridad, una serenidad y una tranquilidad que te acompañan durante tu vida. ¿Acaso hay algo mejor que tumbarse en la cama sabiendo que lo has dado todo? ¿Que has hecho las cosas lo mejor que puedes, con lo que tienes, donde estás? Porque, ¿qué más puedes hacer? Una manera de trabajar esto es anotar en tu diario estoico las cuatro virtudes principales del estoicismo, que a lo mejor ya sabes que son la sabiduría, moderación, el valor y la justicia. Debajo de cada una de ellas puedes anotar por la noche cosas que has hecho durante el día en base a esa virtud. Incluso puedes darte una nota del 1 al 10. Grábate esto a fuego. Es imposible ser feliz de verdad si no se es buena persona. No le des más vueltas. Y ahora, antes de presentarte los dos últimos ejercicios, voy a hacer una breve parada para que observes que, con estos tres primeros ejercicios que te acabo de contar, ya te he transmitido las tres ideas básicas del estoicismo. Y este es el concepto del triángulo estoico. Esta idea es una de las mejores maneras de explicar el estoicismo a alguien que no lo conoce. El triángulo estoico son los tres componentes importantes imprescindibles que todo estoico debe tener integrados. Y está compuesto por la dicotomía de control, la responsabilidad y, por último, la virtud. Y estos son los tres ejercicios que, como ya te he dicho, te acabo de contar. Si ya has incorporado a tu vida estas ideas, ya eres un estoico. Y ahora, atento, porque te voy a contar cómo se unen las tres en una sola frase. Este es el lema estoico. Ante todo lo negativo que te ocurra, solo tienes dos opciones. O puedes hacer algo o no puedes hacer nada. Por tanto, si no puedes hacer nada, no te preocupes más por ello. Olvídate. Si puedes hacer algo, y eso que puedes hacer es justo, sabio, moderado y valiente, hazlo. Si no, de nuevo, no lo hagas. Y ahora sí, para terminar, los dos últimos, estos son un extra. Y sirven para que conozcas el potencial del estoicismo para no solo disminuir las emociones negativas que sentimos, sino para fomentar las positivas. Para proporcionarnos energía, vitalidad, además de un sentido, un propósito. El cuarto entonces sería la visualización negativa. Esto es, imaginar en varios momentos a lo largo del día que pierdes algo importante para ti. Ojo, que no se trata de estar dándole vueltas durante horas a pensamientos deprimentes. Es solo dedicar unos momentos, no más de unos segundos o unos minutos, en entretener la idea de que aquello que es más importante en nuestra vida, nuestra pareja, nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo, desaparece. Si esto te produce algún tipo de ansiedad, puedes empezar imaginando que pierdes cosas menores. La cartera, las llaves de casa, el coche. Y, con eso, ir escalando a través de ahí. Tras hacer este ejercicio imaginativo, continuamos con nuestro día como si nada. Con ello, estamos consiguiendo dar la vuelta a la tortilla. Y, en lugar de desear lo que no tenemos, comenzamos a desear lo que tenemos. Y este es un truco psicológico para ser más felices. El quinto y último sería el ejercicio de memento mori. O, traducido del latín, recuerda la muerte. Y esto, aunque sé que suena un poco mal, no tiene que ser tétrico o deprimente. Puede ser algo que traiga una gran cantidad de alegría y energía a tu vida. Recordar que tu tiempo aquí tiene fecha de caducidad, trae, como te digo, un tipo de energía, un tipo de presencia a la hora. Puede ayudarte a reordenar tus prioridades. El hecho de recordarnos, al menos una vez al día, que nuestro tiempo en este mundo es limitado, tiene efectos muy positivos en la manera en la que miramos las cosas. Esto se hace, por ejemplo, haciendo una meditación breve en la que nos imaginemos, con el mayor detalle posible, que hemos muerto, que ya no estamos en el mundo. Y vemos entonces el mundo continuar con su ritmo habitual. Podemos incluso imaginar nuestro cuerpo ir desapareciendo poco a poco. El nivel de detalle que le quieras poner, lo eliges tú. Si quieres, existe además una variante de este ejercicio, que yo hago a menudo y que tiene efectos espectaculares, te lo aseguro. Cuando vayas a echarte a dormir, piensa que vas a morir. Cuando te acuestas, estás muriendo. Toda tu vida hasta ese momento ya es pasado y pertenece a la muerte. Así es como has vivido toda tu vida. Y entonces puedes hacer revisión y preguntarte si has aprovechado tu último día. Después, cuando te levantes por la mañana y te encuentres vivo, espero agradecerlo, pensar que te acaban de regalar un día más de vida, un día extra. ¡Qué suerte! ¿Cómo te vas a plantear ese día sabiendo que es el último entre los vivos? Y hasta aquí los ejercicios estoicos para principiantes. Antes de terminar, es importante que no se me olvide contarte que estos 5 ejercicios solo suponen un pequeño aperitivo de todo lo que el estoicismo te puede ofrecer. Y en esta línea te puedo contar que estoy preparando un curso completo de estoicismo en 8 semanas, que lanzaré online próximamente y que está repleto de ejercicios de este tipo, así como meditaciones estoicas guiadas. Es un proyecto que me está costando mucho, pero te aseguro que la espera va a merecer la pena. Espero poder decirte algo muy pronto. Suscríbete a mi página juliojimenez.org para estar al tanto de novedades. Mientras llega mi curso, puedes pasarte por mi canal o por mi página, porque tengo infinidad de vídeos y meditaciones dedicadas al estoicismo que quizá te puedan ser útiles. Además, en la descripción de mis vídeos siempre puedes encontrar mi top 10 de libros para aprender estoicismo, por si a lo mejor quieres profundizar en esta filosofía y cambiar tu vida mejor. Como dice Kant, sapere aude, atrévete a pensar. No te conformes con lo que ves a tu alrededor, con cómo viven los demás. Aprende filosofía y sé feliz. Hoy, en nuestro texto de la semana, tenemos una cita de Einstein. Y aunque citar a Einstein siempre da mucho caché a lo que sea de lo que estés hablando, hay que tener mucho cuidado al hacerlo. Y es que en internet puedes encontrar miles de citas de Einstein que son más falsas que un euro con la cara de Popeye. De hecho, cuando estaba preparando esta sección, casi me cuelan una. Una en la que se suponía que Einstein hablaba de cómo le gustaba el budismo y tal. Pero, como soy un tío que hace su trabajo de investigación, literalmente tres minutos de búsqueda en Google, pude descartarla. Sin embargo, la que te voy a leer ahora es Prometido, una auténtica cita de Einstein. Y es algo que apareció en el New York Times el 29 de marzo de 1972. Y es que, aunque Einstein no sabemos si se pronunció explícitamente sobre el budismo, sí lo hizo sobre un concepto que tiene su origen en él. Y es el concepto de la ilusoriedad del ego. Y como esto es la causa de muchas de nuestras neuras. Un ser humano es una parte de un todo al que llamamos universo. Una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Este ser humano se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sensaciones, como algo separado del resto. En una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es para nosotros como una cárcel que nos limita a nuestros deseos personales y a sentir afecto por unas pocas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta cárcel, ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todos los seres vivos y a toda la naturaleza en su esplendor. Nadie es capaz de lograr esto por completo. Pero la lucha por tal logro es en sí misma una parte de la liberación y una base para la seguridad interior. Como decía, Einstein, por supuesto, habla aquí de la llamada cárcel del ego. Un tema central en la filosofía budista. Pero que la ciencia también confirma. El budismo sostiene que ese mini yo que creemos que está dentro de nuestra cabeza, a lo mejor detrás de nuestros ojos, y que parece que dirige todo, en realidad no existe. No hay nada tangible, único. No hay un núcleo que seas tú que se mantenga igual momento a momento desde el día en que naciste. Tú eres, por tanto, un proceso. Ya lo he dicho alguna vez, eres un verbo, no un nombre. Cuando reforzamos la sensación de ego, de separación con el mundo y con los demás, estamos encerrándonos, como dice Einstein, en una cárcel. Las personas más centradas en sí mismas son a menudo las más infelices. Las personas que levantan defensas entre ellas y el mundo, las que lo hacen quizá por miedo, por orgullo o por enfado, acaban creando una separación entre yo y los demás y acaban siendo las que más sufren. Sin embargo, las personas que conectan con los demás, abiertas, con relaciones sanas y amorosas, son las que logran una felicidad verdadera, duradera. Y es que ese es el objetivo de prácticas budistas como la meditación. Acabas reduciendo esa separación entre tú y el mundo. Ya practiques meditación mindfulness, o a lo mejor meditación de tipo compasivo, también llamada meta, lo que estás haciendo es, en cierto modo, erosionar esa fuerte sensación de ego. Si examinas los reportes hechos por gente que ha tenido experiencias fuera de lo común, provocadas a lo mejor por la práctica de la meditación profunda, las sustancias psicodélicas, o las experiencias cercanas a la muerte, verás que todas tienen algo en común, la pérdida del yo. Y aunque al principio puede dar algo de vértigo experimentarlo, puedo asegurarte, de manera personal, que cuando esto ocurre, cuando cruzas esa puerta, todo cambia. Es cuando ves que tú no eres tu cuerpo, que tú no terminas donde acaba tu piel, que la conciencia se puede mover, que puede abarcarlo todo, que no tiene límite. Esto no tiene por qué ser nada místico si no quieres. Así que, si te apetece experimentar una meditación de mindfulness sin esfuerzo, y quizás saborear algo de esto de lo que te estoy hablando, tienes en mi canal varias meditaciones breves, pero muy potentes. De hecho, te dejo alguna en la descripción. Y con esto, ya me despido. Como siempre, con una frase de sabiduría popular. Y que esta semana es... Cuando la crisis y el desastre te golpeen, no las desaproveches. Sin problemas, no hay progreso. Hasta la semana que viene. Nos vemos muy pronto. Cuídate. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!